Este domingo se realizó la entrega del Beneficio Legal de Convivencia Familiar a 1.200 reos a nivel nacional. En Managua, el acto central se realizó en el Centro Penitenciario Jorge Navarro. Le damos gracias a Dios, como le digo, por darnos la oportunidad una vez más de estar reunidos en libertad y con su familia. Gracias a él, infinitamente gracias a todos. Yo me siento como madre muy feliz. Mi hijo menor es el último y yo le doy gracias a Dios. ¿Y usted cuente los planes ahora, las metas? Pues primeramente le doy gracias a Dios por darme el privilegio, después de ocho años estar aquí metido, estar con mi mamá, con mi hijo. Y mis metas son salir adelante, apoyar a mi mamá en todo lo que le hace falta y hasta donde Dios nos dé la vida. El Sistema Penitenciario Nacional cuenta con diferentes programas de educación básica, técnica, universitaria, emprendimientos, entre otros. Todos a favor de la población penal para lograr su reincorporación a la sociedad. Solo me queda recordarles que tienen una vida por delante y que ni se molesten en mirar atrás. Hay que seguir de frente con el amor de su familia y de Dios. Tendrán días buenos y malos. Acostumbrarse a la vida es una parte que nos tenemos que acostumbrar. Pero eso es solo una parte del camino de hoy en adelante. No se les olvide que esta oportunidad solo será una vez y que inician de ceros y regresan. En primer lugar está la familia. Es por eso que se llevan a cabo que ustedes el día de hoy obtengan la libertad, beneficio legal. Es una iniciativa, una preocupación del comandante Daniel y nuestra vicepresidenta. ¿Por qué es el centro de la familia? La familia es lo más hermoso que existe. Es por eso que, como decía nuestra ministra, es una oportunidad de reflexión para no regresar acá. Su familia los necesita. En los demás centros penitenciarios del país se realizaron actos similares. La jornada es parte de la celebración del Día de las Madres Nicaragüenses. María Noel Iraus, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.